Hablamos de primera audiencia de esta nueva ronda de negociación. Están retomando después de febrero y marzo que habían tenido un acuerdo salarial con la gran cantidad de gremios del Estado de la provincia. Con 18, con todos menos con uno. Claro, exactamente, uno solo quedó afuera. Lo cierto es que hoy han ido y nuevamente el gobierno ha bajado una propuesta que es prácticamente igual para todos, si bien se articula de manera diferente según cómo está armado el bono adicionales, ítems fijos, básicos de cada uno de los sectores. Arrancó el SUTE, siguió ATE, siguió AMPROS. Ninguno cerró en el día de hoy. Algunos rechazaron, como el caso de SUTE, porque planteó que era insuficiente y que en definitiva por la falta de un piso sostén nacional, porque la paritaria nacional está abierta, este incremento podría quedar absorbido y significar nada para los docentes y celadores. Estuvo ATE, que dijo que lo van a analizar entre los delegados para dar una respuesta la semana que viene, pero en principio están esperando una mejora. AMPROS, que dijo, esto es insuficiente, no se puede aceptar de esta manera. Pero veamos, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué porcentaje se ofreció en el día de hoy? 10% en abril, 10 en mayo, 10 en junio. O sea, un 30% para todo el trimestre. ¿Qué dicen los gremios? La base de cálculo es diciembre del 2023. Es una base para imponer este 10%, muy baja, quedó muy desfasada en el tiempo. De hecho, AMPROS dijo, podríamos llegar a analizar este 30%, pero que no sea la base de diciembre. Claro, que sea la última de marzo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, por lo tanto, en general no hubo aceptación en el día de hoy. Hubo oportunidad de escuchar al gobernador también, que ya está planteando que va a haber una mejora la semana que viene y que podrían ser dos opciones, como ya sucedió en febrero, las alternativas que les den a los gremios la semana que viene. Y que espera buena voluntad y medianamente la misma disposición que en febrero para tratar de acordar rápido. Gracias. 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 Gracias.